En el contexto de la Feria Internacional del Libro en Bogotá, edición 2023, es un placer saludarlos desde el stand de los colegios de los frailes dominicos en Colombia. Soy Fray Nelson Medina, yo mismo soy egresado de un colegio de dominicos, del Colegio Santo Tomás de Aquino, y para mí este paso adelante que da nuestra oferta educativa tiene muchísimo significado. Hoy quiero compartir con ustedes algunas ideas sobre la palabra y el mundo digital. La palabra es algo muy propio de nosotros los dominicos, de hecho nuestro nombre oficial precisamente es Orden de Predicadores, y lo que nos caracteriza precisamente es el uso de la palabra, la palabra hablada, la palabra escrita, la palabra en tantas formas. Pero por supuesto que hay novedades en el mundo de la palabra, todos hemos escuchado hablar de redes sociales, vivimos en el mundo del video, del podcast, de la transmisión instantánea, la transmisión satelital, y es interesante ofrecer algunos pensamientos en este contexto tan apropiado como es la Feria Internacional del Libro en Bogotá. Vamos a desarrollar estos pensamientos en tres partes. Primero vamos a recordar algo muy, muy, pero muy importante, y es que la palabra nos humaniza, atención a eso, la palabra nos humaniza. En el segundo lugar vamos a hablar de las palabras y su relación con las obras, porque te acuerdas que a veces la gente dice, no, resulta que las palabras no cuentan, las palabras vuelan, las palabras se las lleva el viento, y eso en parte es cierto, pero en la segunda parte de nuestra reflexión vamos a hablar precisamente sobre la relación entre palabras y obras. Y finalmente vamos a hablar sobre los diversos modos de presencia de la palabra, incluyendo por supuesto este mundo digital que ha llegado para cambiar tantas cosas, donde aparece una inteligencia artificial, donde aparece comunicación instantánea, donde aparece acceso a toneladas de información, cómo nos implica eso y qué tiene eso que ver con una oferta educativa como la que queremos presentar nosotros los frailes dominicos en este país y más allá de sus fronteras. Así que esas son las tres partes, la palabra que humaniza, las palabras y las obras, y los distintos modos de presencia de la palabra en nuestros días. Me encanta el primer tema, la palabra humaniza. Figúrense que en la preparación de estas ideas me encontré con algo muy interesante, y es que hay una agencia de las Naciones Unidas que tiene que ver directamente con los derechos de los niños. En inglés la sigla es UNCRC, y eso corresponde a United Nations Convention of Rights of Children. Es decir, es la Convención de las Naciones Unidas para los Derechos de los Niños. Y adivina lo que dice el artículo número 7 de esta Convención de Derechos de los Niños. Que todo niño tiene derecho a tener un nombre. Y el nombre es fundamental. Y el nombre es una palabra. Porque el nombre te va a constituir en tu identidad. El nombre te va a acompañar toda la vida. Como sacerdote, que quiero prestar un servicio a tantas personas, me he encontrado con algo muy curioso. Y es que la relación que la persona tiene con su propio nombre le marca una cantidad de cosas. Hay gente que rechaza su nombre. Hay gente que ama su nombre. Hay gente que le encanta llevar el mismo nombre del papá, del abuelo, del bisabuelo. Pero otras personas, en cambio, no quieren tener el mismo nombre ni del papá ni de otra persona de la familia porque precisamente sienten que eso, de alguna manera, disminuye, agrieta su identidad. Entonces, ahí tenemos un primer dato que nos muestra cómo la palabra nos humaniza. La palabra nos vuelve humanos. Desde el momento en el que nuestro papá, nuestra mamá, seguramente fue en primer lugar nuestra mamá, empezó a hablarnos y nos dijo en ese tono absolutamente cercano, cariñoso, nos dijo nuestro nombre, se creó un vínculo, no solamente con ese papá o con esa mamá, sino con nosotros mismos. Ya desde ahí, la palabra nos está humanizando. Observemos que los nombres de los lugares y los nombres de los tiempos evitan que el mundo sea un caos para nosotros. Para que el mundo no sea un caos, sino que sea un cosmos, como decían los antiguos griegos, es decir, para que el mundo tenga un orden, ¿qué utilizamos? La palabra. Ahora, las palabras determinan las fronteras, los lugares. Aquí existe este pueblo, aquí existe este país, aquí existe ese otro pueblo, ese otro país. Yo recuerdo muy bien cuando tenía, ¿qué serían? Como unos siete, ocho años de edad, por primera vez vi un mapa. Pues vi con cierta atención un mapa. Y en ese mapa, pues aparecía mi ciudad, yo soy de aquí de Bogotá, aparecía mi ciudad y aparecían otros pueblos. Y aparecía una región y una cosa que se llamaba, en esa época, distrito especial. Y luego Cundinamarca y luego Colombia. Sí, esas líneas y esos colores tienen un significado. Pero, ¿por qué tienen un significado? Porque hay palabra. La palabra te ubica. Te ubica en el espacio y la palabra te ubica en el tiempo. No es lo mismo ayer que hoy o que mañana. Cuando nosotros empezamos a ubicarnos en el tiempo y en el espacio, empezamos a sentir que tenemos un lugar. Y eso, precisamente, sigo con el lema, eso te humaniza. Porque en el momento en el que tú descubres un lugar, también descubres, que es lo que vamos a desarrollar más adelante, descubres también unas oportunidades. Los lugares te dan posibilidades. Las épocas te dan posibilidades. Nuestros niños, nuestros jóvenes, tienen posibilidades que nosotros conocimos mucho después. En mi época, en mi juventud, en mi infancia, perdón, en mi juventud, en mi infancia, nosotros no teníamos, por supuesto, celulares, ni internet. El hecho de que un niño nazca en esta época, eso le da unas oportunidades. Y el conocer tu tiempo, el conocer tu lugar, te abre puertas. Esa es la importancia. Aquí vamos conectando poco a poco con el tema de la educación. Eso te abre puertas. Conocer el lugar donde estás, el tiempo en que vives, la cultura en donde están tus raíces. En efecto, el lenguaje nos da entrada a una cultura, a unas tradiciones. Y esas tradiciones significan mucho. Porque esas tradiciones son los tesoros con los que el pasado te regala. Las tradiciones familiares, que se expresan en todo tipo de cosas. Por ejemplo, en los alimentos. Yo me acuerdo, por ejemplo, en mi familia había una cena que era la cena tradicional de Navidad. Esa es una tradición. ¿Y eso qué significa? Eso significa que te reconoces deudor de unas personas que vinieron antes de ti y a la vez te reconoces deudor de generaciones que vendrán después de ti. Es decir, el lenguaje, esas tradiciones que tú recibes, te insertan en un tejido humano. Y en ese tejido humano, aquí viene lo más hermoso. Tú eres alguien. La palabra te humaniza. Entonces, las manifestaciones culturales, los bailes, los vestidos, la manera de cortejar, los deportes que se practican, nada más hoy por la mañana estaba viendo un video de un señor bien interesante y además muy simpático. Él hablaba de su país. Él es canadiense. Y entonces, pues, contaba muchas cosas de Canadá, de cómo son las costumbres de Canadá, bueno, todo aquello. Y al final dice, y no se les olvide que para nosotros los canadienses es muy importante el hockey. El hockey, ¿no? Ese deporte, ya sabes, sobre todo, pues, el hockey sobre hielo, obviamente. Para nosotros el hockey es muy importante. Pues para nosotros en Colombia tal vez lo importante es el fútbol y nuestros equipos. Pues bien, la palabra, esa palabra que recibes, esa palabra que se vuelve cultura, esa palabra que se vuelve sangre que te recorre las venas, es la que finalmente constituye tu identidad. Es incluso tu manera de ver a ti mismo, de verte a ti mismo. Tu manera de ver a los niños. Tu manera de ver a los hombres, a las mujeres. Tu manera de ver a los ancianos. Tu manera de ver a los discapacitados. Tu manera de ver a los indígenas. El lenguaje que tú aprendes determina la manera como tú tratas a las personas. Y yo quiero aquí decir que no todo es amable. En este mensaje no todo es amable. ¿Cuántos de nosotros, cuando éramos niños, para oír una palabra de desprecio hacia una persona, por ejemplo, pobre o hacia una persona maleducada, no es verdad que escuchábamos esta expresión? Ese indio. ¿Cierto que lo escuchábamos? Ese indio. Eso, ese uso del lenguaje, nos marca. Nos da una idea sobre lo que significa una indígena. Nos da una idea sobre lo que significa todo un sector de nuestra población. Entonces, es muy importante darnos cuenta que la palabra tiene poder. Y que la palabra, así como puede humanizar, la palabra también puede deshumanizar. cuando los nazis, por ejemplo, empezaron su absurda y cruel campaña contra los judíos, lo primero que utilizaron fueron palabras. Palabras de desprecio, palabras de descalificación, palabras de amenaza, palabras de suspicacia en contra de aquella gente, en contra de aquellos judíos. O sea que descubramos el poder que tiene la palabra y descubramos lo que se puede hacer tanto positivo como negativo. El lenguaje, mirándolo desde otro ángulo y seguimos en este gran tema de lo que significa humanizar o deshumanizar. el lenguaje te permite sacar el mundo que llevas dentro. No sé si has tenido cerca de ti durante un tiempo considerable una persona con una severa discapacidad mental. Yo lo he tenido. Personas, por ejemplo, con un autismo severo, severo. Personas que se encuentran incluso en una situación de un coma profundo. ¿Y sabes qué es lo que a veces le produce a uno como más impacto? Lo que a veces le produce a uno como más impresión el desconocer, el no poder conocer el mundo interior de esa persona, lo que está viviendo, lo que tal vez le hace le hace temer, lo que le duele, lo que le inquieta. Todo eso lo logramos. ¿Cómo conectamos nosotros con el mundo exterior? ¿Cómo puedo saber las riquezas que hay en ti o los temores que tienes o los anhelos que tienes? De ahí la importancia de lo que se ha llamado hoy el alfabetismo emocional. ¿Qué significa alfabetismo emocional? Significa la capacidad de poner en palabras lo que tienes dentro. porque se ha demostrado que cuando una persona no puede poner en palabras lo que tiene dentro normalmente se vuelve destructiva. Destructiva hacia afuera o autodestructiva. Entonces, la persona que no logra expresarse trata de destruirse. y yo creo que este es un tema muy serio. No vamos a profundizar en él hoy pero es un tema muy serio y muy grave porque no se nos olvide que estamos viviendo en un tiempo donde se está multiplicando una sintomatología de ideación suicida. Yo me hago esta pregunta ¿qué tanto tiene que ver con eso el tema de la palabra? si muchas de estas personas que se sienten en una depresión profunda que se sienten descalificados que sienten que la vida no tiene sentido si esas personas pudieran expresar un poco mejor lo suyo ¿no es verdad que tendríamos un poquito más de salud mental todos? El lenguaje nos permite conectar con las experiencias de otras personas y como alguien decía muy hermosamente la palabra el lenguaje te permite ser más de una persona y eso sí que se nota en la literatura cuando leemos un buen cuento cuando nos metemos como se dice completamente en una película o en una novela o en un cuento de alguna manera estamos viviendo más de una vida porque tú tienes tu vida claro está la tuya yo tengo la mía pero además tenemos esa oportunidad de entrar en el mundo de otra persona incluso de personas que están a muchos siglos de distancia personas que están a muchísimos kilómetros de distancia cuando tú miras por ejemplo una película hecha en Francia en 1960 cuando tú lees un libro como los cuentos de Anton Chekhov cuando te acercas a las obras clásicas por decir algo esas obras de teatro de un sofocles ¿qué estás haciendo? tienes la oportunidad de entrar en el mundo de otra persona y por eso la literatura amplía inmensamente tu universo amplía impresionantemente tu mundo hasta llevarte a conectar con experiencias que nunca hubieras imaginado la palabra nos permite admitir que estamos incompletos yo te invito a que tengas la experiencia de la tertulia la experiencia de la conversación en una buena conversación uno siempre descubre dos cosas que uno tiene algo que decir pero que uno tiene también mucho que escuchar pero muchísimo porque ninguno de nosotros tiene toda la verdad o sea tenemos fragmentos de la verdad y por eso el ejercicio de hablar de conversar es un ejercicio como de armar un rompecabezas entre muchos me pongo a escucharte desde tu punto de vista desde tu perspectiva tus experiencias también tú me escuchas y estoy seguro que voy a encontrar en tus palabras piezas que le faltaban a mi rompecabezas y estoy seguro que tú vas a encontrar piezas que te faltaban y esto es vital porque porque este es el antídoto para una realidad terrible que estamos viviendo en muchos lugares por ejemplo en Colombia y esa realidad se llama polarización mira la polarización es la negación de la escucha la polarización es la absolutización de la propia versión de la realidad cuando el esposo y la esposa se polarizan completamente él solo tiene un mensaje para ella estás equivocada y ella solo tiene un mensaje para él estás equivocado pero estemos seguros de que no es así estemos seguros de que en una situación diferente ese hombre podría aprender muchísimo de esa mujer y esa mujer podría aprender muchísimo de ese hombre todos podemos aprender mucho de nosotros y yo creo que un mensaje que nos debe quedar de esta feria internacional del libro es la conciencia de cómo cada uno tiene algo que aportar para los demás tenemos posibilidades de construir juntos esa posibilidad de construir juntos esa posibilidad de llegar un poco más allá es algo que tiene que redescubrir cada generación pero te voy a contar algo ese redescubrimiento ese avance aunque tenemos que hacerlo en nuestra época ya lo hicieron muchos en la antigüedad esto es lo que Platón llamaba dialéctica la dialéctica es la conciencia de que para llegar a la mejor versión de la justicia o a la mejor versión de la sabiduría o a la mejor versión de la verdad no hay otro camino sino avanzar a partir del diálogo mira diálogo viene del griego logos es palabra y diá está indicando algo que sucede a través de la misma raíz es dialéctica la dialéctica de Platón el diálogo es ese ejercicio que nos ayuda a completarnos como seres humanos entendiendo que todos tenemos siempre algo que podemos completar algo en lo que podemos avanzar cerremos este primer bloque sobre cómo la palabra nos humaniza recordando el papel que tiene la palabra en la reconciliación observemos cómo continuamente el gran apóstol del diálogo hoy en el mundo me parece que se llama el Papa Francisco es el hombre que continuamente nos está invitando a dialogar nos está invitando a que nos escuchemos por supuesto la escucha es parte de un proceso y dentro de ese proceso dentro de ese avance pues tienen que darse pasos es decir la escucha no puede simplemente ser una colección de opiniones pero ese es otro tema por ahora que entendamos que tenemos una oportunidad magnífica cuando aprendemos a completarnos unos con otros yo te invito desde el contexto de la Feria Internacional del Libro yo te invito a que le digamos un no respetuoso pero muy firme a lo que se ha llamado cultura de la cancelación porque la cultura de la cancelación es esencialmente tú no tienes derecho a ser escuchado porque me pareces demasiado conservador o me pareces demasiado progresista eso eso tiene que encontrar un freno no vamos a ser violentos porque nos estaríamos contradiciendo pero yo quisiera que invitáramos a todos también a los que quieren practicar la cultura de la cancelación los invitemos a que salgan de esa postura porque los primeros perdedores en la cultura de la cancelación siempre serán los que cancelan y es algo que se está imponiendo fíjate como en redes sociales pues yo mismo lo he vivido no quiero ponerme aquí de mártir pero yo mismo lo he vivido uno dice alguna cosa y de una vez sobre todo en temas polémicos ya sabes esos temas que nosotros los cristianos católicos siempre defendemos la dignidad de la vida humana y todo aquello y viene el ataque cómo se le ocurre hablar cura inquisidor y no sé qué y empieza a insultarlo uno y yo digo por favor dame argumentos o sea yo sé hablar podemos hablar no tienes que dedicarte a insultarme a cancelarme y a decirle a la demás gente que no me oiga presenta tus argumentos fíjate cómo vivimos en un tiempo en el que estos mensajes son urgentes pasemos a la segunda parte la segunda parte este nuestro mensaje tiene que ver con lo que llamamos las palabras y las obras hay ocasiones en que se desprecia el valor de la palabra porque se afirma que sólo las obras cuentan y de esa manera se establece una especie de oposición yo diría una oposición artificial entre palabras y obras lo que vamos a descubrir en esta segunda sección de nuestro mensaje lo que vamos a descubrir es que nosotros nuestros seres humanos necesitamos tanto las palabras como las obras en la familia en las relaciones afectivas en las relaciones de amigos necesitamos tanto las palabras como las obras aquí yo quisiera recordar un documento muy importante del concilio vaticano segundo estoy hablando de Dei Verbum se llama es una de las constituciones del concilio vaticano segundo y este documento se promulgó en diciembre de 1965 es decir que está por cumplir pues si no fallan mis cuentas está por cumplir casi 60 años pero hay cosas fantásticas en los documentos del vaticano segundo en Dei Verbum por ejemplo se nos explica precisamente que tanto las palabras como las obras son muy importantes pero lo mejor lo que a mí más me gusta por lo menos es la manera como nos muestra la relación entre palabras y obras me voy a explicar no son palabras mías no es lo que yo pienso sino estoy tomando lo que nos enseñó el concilio mira lo que dice sobre la relación entre palabras y obras dice las obras confirman las palabras y las palabras esclarecen las obras esos son los verbos que utiliza el vaticano segundo para enseñarnos a relacionar palabras y obras y te repito necesitamos ambos creo que la manera más bonita de entender esto es mirarlo en la familia o también en las relaciones de pareja porque es que en la familia o en la pareja pues siempre existe esa realidad tan bella que se llama amor y el amor pues todos sabemos que el amor es clave absolutamente clave en la vida humana mira que el amor requiere palabras y obras cuando uno como sacerdote a veces se encuentra con personas que llevan por dentro no sé una situación muy dura tal vez de resentimiento tal vez heridas muy complicadas con su pasado con su infancia a veces incluso la gente llora y me acuerdo por ejemplo me estoy acordando en este momento de un muchacho en una convivencia un muchacho de colegio precisamente y él pues lloraba estaba mal estaba pasando un momento mal y bueno nos ponemos a hablar y el muchacho dice pues es que mi papá nunca me dijo que me amaba es decir la versión de este muchacho era esta si yo hago algo mal ahí me hablan ahí me regañan ahí sí me hablan pero cuando hago las cosas bien o cuando tal vez lo que necesito es esa palabra de apoyo no llega los seres humanos tenemos hambre de palabra todos necesitamos escuchar todos necesitamos que un día nos digan que nos quieren todos necesitamos escuchar esas palabras a mí no me gusta hablar de palabras mágicas porque pues yo no entra dentro de mi esquema teológico pero para que nos entendamos es casi magia lo que sucede cuando una persona empieza a escuchar que le dicen y le dicen de verdad te amo el te amo es importante el te amo hay que oírlo el te amo hay que recibirlo los niños tienen que recibir las niñas tienen que recibir su te amo los esposos tienen que decirse el te amo entonces no me vengan a decir que las palabras no importan y que solo importan las obras mira hay chicos nos ha pasado en nuestros colegios hay chicos que reciben muchas cosas de los papás o sea que en ese sentido reciben muchas obras muchas cosas de los papás los papás les consiguen la mejor ropa lo que llaman ropa de marca la mejor tecnología el celular de moda las vacaciones de lujo todo eso está muy bien pero cuando falta la palabra cuando falta esa palabra para decir hijo tú eres muy importante para mí yo te amo cuando falta esa palabra falta algo que es vital por eso nos dice el concilio vaticano segundo las palabras esclarecen o sea le muestran el sentido a las obras las palabras esclarecen las obras entonces si mi papá me puede dar tal vez el mejor celular las mejores vacaciones la ropa de marca pero yo necesito que me diga que me quiere porque si él no me dice que me quiere entonces todas esas obras quedan ambiguas y tú te preguntarás bueno pero pero a ver que ambigüedad puede haber ahí si el papá le está dando todo eso pues significa que lo quiere no necesariamente hay veces que los papás dan cosas muy costosas a los hijos más como una proyección de su propia capacidad de su propia potencia su músculo económico es decir que sus regalos en realidad son una proyección de lo que ellos mismos son y de lo que ellos mismos quieren que sus hijos sean y en ese sentido el mensaje queda ambiguo por eso necesitamos palabras palabras que esclarezcan las obras pero por supuesto también necesitamos obras porque una persona que me dice que me quiere mucho y hoy a veces hay algunos en redes sociales que se pasan o sea me acuerdo una vez que estábamos en una actividad pastoral con un grupo de jóvenes y en eso le entró una llamada a una de las chicas que estaba ahí en el grupo bueno y entonces pues ella así súper súper cariñosa ya diría que ya como que se pasaba eso era mi amor para arriba mi amor para abajo no le estaba hablando al novio mi amor mi amor mi amor después le llamó otra persona ese también era su amor mejor dicho tenía amores por todas partes o sea hay un momento en el que eso empieza a ser falso es decir como que las palabras pierden sentido cuando las manoseamos tanto que las dejamos sin contenido porque faltan las obras falta que se note y precisamente pues yo conocía un poco la situación de esta chica y varias personas me habían dicho bueno yo sé que esto es feo decirlo pero no es una persona que tenga que ver con este entorno tranquilos todos y me decía alguien sobre esa chica pues que ella era tremendamente falsa como amiga es decir es de esas personas que son ay mi amor mi dulzura corazón no sé qué pero a la hora en que se necesita algo y se le necesita presente y se necesita que apoye y se necesita que funcione y se necesita que esté siempre tiene algo por eso te digo se necesitan las palabras que esclarecen las obras y se necesitan las obras que confirman las palabras quiero terminar esta segunda parte de nuestra reflexión con algo muy bello que es de la Biblia en el libro del éxodo Moisés le pregunta a Dios oye cuando yo vaya y me pregunten los ancianos de Israel quien me envía yo que les voy a decir y es ahí cuando Dios le dice a Moisés les vas a contar que yo soy el que soy yo soy el que soy es la traducción usual de lo que se llama el tetragrama sagrado que corresponde a las letras en español Y-H-W-H la manera usual de traducir ese texto hebreo es yo soy el que soy y por qué es importante recordar esto porque bueno hay muchísimas interpretaciones de esa frase de la Biblia pero la que a mí más me parece hermosa la que me parece que tiene un mayor significado es el darnos cuenta que Dios dijo yo soy el que soy y Dios no abandonó a su pueblo es decir Dios mostró que Él iba a estar Dios mostró con hechos Dios mostró que Él es el que es que Él es el que permanece o por decirlo en una terminología un poquito más informal Dios ¿sabes quién es Dios? Dios es el que no se quita el que no se va el que no se esfuma el que no desaparece y hay otro nombre que tiene esa característica de Dios en el Antiguo Testamento Dios es el fiel Dios lo dice yo soy el que soy y Dios permanece Dios es el que está ahí cuando sucede por ejemplo lo terrible lo espantoso del destierro a Babilonia cuando sucede toda esa tragedia y se desenmascara el horrible pecado que tenía el pueblo de Dios ahí sigue Dios ahí está Dios es decir Dios es el que no se va Dios es el que dice y cumple Dios es el que promete y realiza y esta esta ley de fidelidad yo creo que es una gran lección para nosotros porque en la raíz de la amargura de muchas personas y de muchos pueblos está en que nos prometen pero no nos cumplen ese es el gran dolor el gran dolor que mucha gente tiene es ese el gran dolor está cuando una persona te dice así mirándote a los ojos y ojos súper románticos y tal y se conmueve le tiembla la voz es que yo te amo y te amo para siempre y dos años después sabes que el amor se acabó para que me dijiste que era para siempre ese es el dolor profundo del corazón humano y por eso la importancia de la palabra de esa palabra que Dios si cumple que Dios si nos enseña a cumplir y que Dios si nos capacita para que cumplamos para que nuestras palabras no sean vacías para que nuestras palabras se confirmen con los hechos el dolor que la gente tiene con mucha política antigua y reciente es ese exactamente hay canciones te acuerdas la canción aquella que habla de los politiqueros de oficio esa canción es viejísima bueno digo yo viejísima pero esa canción que es lo que está retratando que somos muy buenos para prometer pero no somos buenos para cumplir y eso trae amargura es impresionante ver lo que esto afecta a los niños y a los jóvenes yo vuelvo a mi tema porque ustedes saben que este stand en el que estamos es el stand de los colegios de los frailes dominicos en Colombia y me parece absolutamente clave que entendamos el daño que se le causa a un niño a una niña cuando se le promete algo y no se le cumple y eso no tiene manera de sanarse fácilmente yo he visto niñas destrozadas y uno lo mira como adulto y dice no pero tampoco es para tanto y sabes porque está destrozada porque tenía por ejemplo la final de porras y el papá le dijo voy a estar ahí voy a estar ahí y después no mira que no es que me salió algo y no lo puedo aplazar yo sé que a todos nos pueden pasar esas cosas pero lo que quiero llamar la atención es como el corazón humano está hecho para que si me prometes me cumples y si me prometes para siempre cumples para siempre esa es la seriedad que por ejemplo tenemos en la iglesia católica con respecto al matrimonio por eso cuando la gente se está casando no es nuestro tema de hoy pero por dar un ejemplo cuando la gente se está casando ya sabes lo que le dicen lo que dice por ejemplo el sacerdote típicamente el sacerdote lo que le dice a la pareja es fulanito de tal aceptas a fulanita de tal en la salud y en la enfermedad en la pobreza y en la riqueza para amarla y respetarla todos los días de tu vida y después al dar la bendición el sacerdote dice o el diácono dice lo que Dios ha unido no lo separe el hombre palabra que es de Cristo es decir la iglesia nos invita a que tomemos en serio la palabra a que si te estás casando te estás casando si estás prometiendo estás prometiendo esto vale también para nosotros los sacerdotes hace unos años un amigo sacerdote abandonó el ministerio comprendo que pueden pasar muchas cosas pero no se nos olvide que así como el hombre y la mujer cuando se casan hacen unas promesas que son así para el resto de la vida lo mismo nosotros y en nosotros no es desde la ordenación sacerdotal es desde el diaconado entonces este amigo sacerdote bueno él déjalo el ministerio y tal y una cantidad de gente en redes sociales le escribe no estamos contigo lo importante es que eres un auténtico lo importante si tú eres fiel siempre fuiste fiel a tu corazón a tus principios un momentico un momentico yo estoy de acuerdo en que necesitamos darle comprensión a todo el mundo claro que sí todos necesitamos comprensión y hay que saber entender a las personas pero no es un juego que tú un día recibiste diaconado y tú prometiste cosas para el resto de la vida y tú te ordenaste sacerdote y tú prometiste defender cosas y prometiste un servicio es que si no recuperamos el valor de la palabra dime a dónde vamos a parar es que si no recuperamos el valor de la palabra en el sacerdote en el político en el científico ¿sabes lo que leía hace poco en las noticias? está entrando en descrédito la investigación científica ¿y sabes cuál es el motivo? que en muchas universidades los puntos de acreditación para asuntos de escalafón dependen básicamente de que la gente publique y publique y publique entonces es una carrera a publicar y a veces la gente en su carrera a publicar lo único que hace es o reciclar continuamente los mismos artículos con tal de que aparezcan en otras revistas indexadas o franca y sencillamente mienten así como aparece eso le hace un daño terrible a la sociedad por eso este tema de la palabra es clave porque si recuperamos el valor de la palabra recuperamos ese tejido social fundamental que se llama la confianza pasemos a nuestro último punto que se refiere a los diversos modos de presencia de la palabra ¿a qué nos queremos a qué nos referimos con esto? desde el comienzo de los tiempos el lenguaje ha tenido muchas expresiones tú te das cuenta por ejemplo que yo hablo pero además de hablar pues yo también pues muevo mi cara ¿cierto? muevo mi cuerpo ese también es un lenguaje ese también es lenguaje es decir el lenguaje tiene muchas expresiones está el lenguaje corporal está el lenguaje simbólico está el lenguaje de la palabra escrita está el lenguaje artístico hay muchos modos de lenguaje es impresionante por ejemplo lo que logra el lenguaje artístico algunos de nosotros lo digo por mí no tenemos grandes capacidades artísticas pero eso no nos quita la capacidad de apreciar lo que es lo que es arte y lo que se puede comunicar con el arte piensa por ejemplo lo que es una sinfonía aunque no tenga ni una sola palabra pero lo que lo que trae lo que lo que impacta lo que le aporta y le enriquece a tu vida entonces partimos de esa base el lenguaje tiene muchas expresiones podemos decir que cada avance tecnológico ha traído consigo una forma nueva de comunicación y yo creo que donde más se nota esto es especialmente cuando aparece la palabra escrita recuerdas esas tabletas grabadas en arcilla luego calentadas a fuego lenguaje cuneiforme que llaman eso es impresionante algunas de esas tabletas tienen tres mil años cuatro mil años o sea alguien hace cuatro mil años dejó un mensaje y gracias a la pericia y al esfuerzo y al sudor de unos arqueólogos impresionantes y unos científicos que merecen toda la admiración han podido descifrar cosas que están ahí o sea estamos conectando con gente de hace cuatro mil años porque surgió una nueva tecnología esa tecnología se llamaba arcilla y horno y cualquiera podría decir no pues una tecnología muy primitiva ¿sabes lo que aprendí hace poco? si llegara a haber una guerra nuclear masiva que nadie la desea o si llegara a haber una tormenta magnética solar de proporciones bárbaras todos nuestros medios digitales se borran porque todos los medios digitales dependen finalmente de campos electromagnéticos y una inundación de ondas electromagnéticas como una tormenta solar de proporciones épicas es capaz de borrar medios magnéticos pero ¿sabes qué sobreviviría en aquella oportunidad? si eso llegara a suceder las tabletas mesopotámicas eso sí seguirían nuestros discos nuestras USB nuestros SSD nuestras tarjetas todo eso se borra ahora ya me dio miedo porque creo que esto lo están grabando en una tarjeta también todo eso se borra en una gigantesca tormenta solar que no ha sucedido nunca en la historia conocida todo eso se borra pero pero la tecnología de la arcilla y el horno sí hace que permanezca sí hace que permanezca algo distinto y luego piensa en lo que trajo la imprenta y luego piensa en lo que trae el mundo digital por eso decimos cada avance tecnológico ha hecho posible otra forma de comunicación cuando llegó la radio por ejemplo yo he escuchado grabaciones de hace 70 años 80 años grabaciones de radio oye impresionante o sea yo puedo escuchar por ejemplo la voz de Pío 12 que vivió y murió antes de que yo naciera y yo lo puedo escuchar la voz de él eso es impresionante cada tecnología trae posibilidades nuevas de comunicación y es aquí donde tenemos que mencionar y es donde vamos a cerrar nuestra reflexión tenemos que hablar del mundo digital el mundo digital ¿por qué se llama digital? bueno porque digitus en latín significa dedo y el mundo digital es el mundo donde uno cuenta o sea el mundo digital finalmente depende de unos y ceros depende de contar y todo el mundo digital depende de transformar en unos y ceros transformar información que puede ser una letra un sonido una imagen algunos han intentado incluso codificar olores ese es el mundo digital bueno esa información toca actualizarla porque lo digital ya no solo significa unos y ceros acuérdate que estamos entrando en la era de la computación cuántica que requiere una explicación mucho más larga pero hablemos por ahora de lo que es más difundido de lo que en este momento tiene mayor poder el mundo digital y creo que tenemos que reconocer que como toda tecnología el mundo digital nos está abriendo unas posibilidades absolutamente inéditas por ejemplo la comunicación instantánea la acumulación de cantidades colosales de información al principio de este mensaje yo les comentaba que yo soy egresado de un colegio de dominicos el colegio de Santo Tomás de Aquino y desde esa época le tengo un gran cariño a Santo Tomás gran gran amor a Santo Tomás de Aquino lo cual no quita que también quiero al Beato Jordán de Sajonia por favor que no haya divisiones bueno Santo Tomás de Aquino alguna vez recibió esta pregunta alguien le decía a ti te gustaría gobernar la ciudad de París y Santo Tomás dijo mira gobernar no porque eso tiene una carga diríamos hoy una carga administrativa demasiado pesada pero lo que yo si quisiera tener dijo Santo Tomás lo que yo si quisiera tener son las homilías completas de San Juan Crisóstomo al Evangelio de San Mateo te estoy hablando de uno de los más grandes genios de la humanidad y un hombre que disponía de los mejores recursos de la tecnología de ese tiempo que eran las bibliotecas no había imprenta estamos hablando del siglo XIII Santo Tomás de Aquino que murió a los 49 años de edad murió sin leer completas las homilías de San Juan Crisóstomo al Evangelio de San Mateo te cuento una cosa si tienes por ahí un celular si puedes conectarte por ahí a internet tú si puedes tener acceso a todas las homilías de San Juan Crisóstomo que yo sepa en griego en latín en inglés en francés en español lo que no tenía Santo Tomás lo tienes tú cantidades colosales de información eso lo hace posible la comunicación digital la comunicación digital también permite que el conocimiento sea cada vez más libre en el acceso cada vez más y más lo más moderno que teníamos en acceso libre a la información hasta hace unos cuantos años era algo como Wikipedia y otras enciclopedias digitales pero en este momento ya tú sabes que puedes preguntarle a ChatGPT y es interesante hacerles preguntas a estos robots de inteligencia artificial por ejemplo yo le pregunté a ChatGPT yo le pregunté ¿cuáles son las limitaciones de los lenguajes artificiales? oye me escribió una página que parece hecha por un profesor buenísima contando las limitaciones de los lenguajes artificiales son estos y sigo la conversación y le pregunto ¿cuáles son las ventajas de los lenguajes artificiales? y me dice los lenguajes artificiales o sea creados directamente no por convivencia entre personas tienen tales ventajas o sea eso es un sueño es impresionante lo que eso significa pero déjame decirte que así como hablamos de grandes ventajas del mundo digital todo invento trae la otra cara también hay que hablar de las desventajas que trae el mundo digital el mundo digital también trae límites ¿por qué? porque por ejemplo ya dijimos que lo digital proviene de codificar textos números fórmulas pero también sonidos imágenes ¿sabes cuál es un problema que tiene el mundo digital? la adicción a lo puramente sensorial ese es un problema a uno yo no sé le da un poquito de tristeza pensar hablemos de nuestros jóvenes que nuestros jóvenes tienen así en la punta de los dedos acceso a información impresionante hoy me encontré con ocho canales en youtube que te enseñan a programar en los idiomas actuales idiomas de programación como python te enseñan a programar desde cero totalmente gratis eso está en internet es digital maravilloso pero ¿sabes cuál es el problema? que mucha gente no va a eso mucha gente gasta su internet ya sabes en qué nos vamos por la línea de lo puramente sensual incluso de lo obsceno lo pornográfico ese es un problema que no es un problema del invento es un problema del uso del invento porque los inventos en sí nos abren posibilidades pero el uso que hagamos de los inventos ahí es donde está el problema y esto nos va a llevar a la conclusión de toda esta reflexión entonces un problema que tenemos a partir del mundo digital es la adicción a lo puramente sensorial por ejemplo que no es algo perverso pero ya sabes a qué me refiero eso de estar todo el día oyendo y oyendo música pues eso es posible por la digitalización del sonido pero además de oír y oír música o ver y ver imágenes no te parece que podrías hacer algo más con las posibilidades que te abre la digitalización ahí te dejo esa inquietud otros riesgos de la comunicación digital es proyectar una falsa imagen de uno mismo una de las influencers más famosas de los comienzos de las redes sociales fue una chica española que por respeto no voy a decir su nombre y digo por respeto porque ella acabó suicidándose y me da mucho dolor ¿por qué? porque ella en su mundo digital presentaba una imagen de la felicidad perfecta ese es un problema del mundo digital crear un falso yo crear una vida falsa cuando le preguntaron al Papa Benedicto qué pensaba de las redes sociales con su acostumbrada sabiduría dijo mi única preocupación es que entre la mentira esa es mi única preocupación y eso lo dijo hace prácticamente 20 años cuando las redes sociales eran bebés comparados con lo que tenemos ahora entonces hay límites en el mundo digital en el mundo digital también está el peligro de las famosas fake news la información falsa y tendenciosa en el mundo digital está también el problema de la cancelación hay grandes autores y grandes personajes que han resistido la cultura de la cancelación yo quiero hacer aquí una mención de la señora Rowling la autora de los libros de Harry Potter yo no soy un fanático de Harry Potter pero me llama la atención que esta mujer tiene una postura muy inteligente ella es realmente muy inteligente lo ha demostrado muchas veces y ella tiene una postura muy sabia con respecto al tema de las mujeres que son biológicamente mujeres y los hombres que se declaran mujeres y que ahora los llaman mujeres trans entonces Rowling dice no es lo mismo ni trae los mismos derechos que nosotros hablemos de una mujer biológicamente mujer o de una mujer trans oye han tratado de cancelarla a toda costa y no lo han conseguido pero hay otros que no tienen tanta suerte y eso es parte del mundo digital es parte del riesgo del mundo digital finalmente hay que comentar el problema del refugio convertir el mundo digital en una especie de refugio en deterioro de las relaciones reales ese también es un peligro y por eso mi último mensaje aquí es tenemos que tener claro que todas estas nuevas posibilidades de comunicación reclaman de nosotros una mayor responsabilidad una ética unos valores una claridad sobre qué va primero que qué porque no podemos caer en el riesgo de que un invento nuestro se vuelva en contra de nosotros gracias por estar aquí y desde esta Feria Internacional del Libro en Bogotá mi saludo personal soy Fray Nelson Medina y el saludo de todos los colegios de los frailes dominicos en Colombia que Dios los bendiga y hasta otra ocasión que Dios los bendiga